Con mi esposa Datsy seguimos recorriendo este lado del mapa para compartirlo con ustedes y llegamos a Turquía, un gran país que entre oriente y occidente se encuentra en el ombligo del mundo. Turquía es un país diverso y fascinante que puede sorprenderte de muchas maneras. Aquí te compartiremos algunas de las sorpresas más notables que puedes encontrar al visitar Turquía. Turquía ofrece una impresionante variedad de paisajes, desde playas de arena dorada en la costa mediterránea hasta montañas cubiertas de nieve en los Alpes de Anatolia, pasando por valles rocosos y formaciones geológicas únicas en la región de Cappadoquia. Cada región tiene su propia belleza natural. Turquía es el hogar de innumerables sitios arqueológicos y ruinas antiguas de civilizaciones como los hititas, los lisios, los griegos, los romanos y los otomanos. Lugares como Éfeso, Troya, Afrodisías y Heriápolis son testigos de su rica historia. La ciudad de Estambul, que une dos continentes, es un lugar donde la historia se encuentra con la modernidad. Puedes explorar la antigua Basílica de Santa Sofía y luego dirigirte a un café moderno junto al Bósforo en cuestión de minutos. Los turcos son conocidos por su cálida hospitalidad y amabilidad hacia los visitantes. Tienen un carácter especial, pero puede ser recibido con té turco y dulces en muchas tiendas y hogares locales. La comida turca es una sorpresa culinaria, desde los famosos kebabs hasta los platos de mezze, baklava, el delicioso té turco y el café. La cocina turca es variada y deliciosa. Los hamams turcos ofrecen una experiencia única de relajación y limpieza. Puedes disfrutar de un masaje tradicional y un baño de vapor en un ambiente impresionante. Turquía es conocida por su artesanía incluyendo alfombras, cerámicas, azulejos y joyería. Puedes explorar mercados y talleres para encontrar piezas sorprendentes. Los at missilearios MLX Dutchmanes General сеgracen dal Sof resposta Los alfombras 3x minu2 Los alfombras ¡Suscríbete! Turquía es conocida también por albergar una variedad de festivales y eventos culturales a lo largo del año, desde festivales de música hasta celebraciones religiosas y culturales. Estos eventos pueden ofrecer una visión más completa de la vida local. Turquía es un crisol de culturas y religiones con comunidades musulmanas, cristianas y judías, entre otras. Esto se refleja en la arquitectura, la comida y las tradiciones locales. Seguramente nos quedarán muchos pendientes. Cappadoquia es un destino que queremos conocer. Es famosa por su paisaje lunar y sus ciudades subterráneas talladas en la roca. Puedes explorar estas maravillas geológicas únicas en tu viaje a Turquía. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Viajar es hipervivir. La tarde se hizo honda y nos caímos dentro. Seguiremos recorriendo la este lado del mapa y queremos que nos acompañen. Esperamos que les haya gustado este breve video de la serie Turquía, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ... ...